Música Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo, buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Alvear 1179 y Rivadavia 241, todo pollo. Polirubro Marmau te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Cristina, en Aucache, viviendo la previa de lo que se viene en los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad, pasaron los días y ya próximamente va a ser sábado 7 de agosto. Estamos esperando con mucha ansiedad de ese día por nuestros representantes, nuestros atletas que son de Esquel. Y bueno, un poco de nuestros corazones están con ellos. Así que bueno, yo he quedado acá con todo el funcionamiento, a cargo del funcionamiento de la Escuela de Rodrigo Peláez, que es Aucache, Escuela Municipal Aucache. Mi trabajo lo puedo sostener porque es una gran cantidad de atletas que hay, alrededor de 100 atletas, entre niños y mayores. Lo puedo sostener gracias a la ayuda también de Karina Neipan, que ella colabora con el trabajo con los niños. Después la profesora Andrea Lacerda, también dispuesta a colaborar con los niños. Y un grupo de atletas, Silvana, Ramón y Rocío, que también acompañan toda la actividad. Muchas gracias por acercarse y por supuesto desear lo mejor para Coco y Joaquín el sábado, que acá vamos a estar todos alentándolos. La primera entrenadora de Coco, ¿cómo lo viví? Una sorpresa, ¿no? Y acá estamos ansiosas, bastante ansiosas, esperando el sábado con muchas ansias, verlos correr, a ver cómo sale eso y bueno, con toda la esperanza y las ganas de que sea lo mejor para Coco y bueno, también para Joaquín y los otros corredores argentinos que largan. Cuando lo viste a Coco, ¿cómo era? ¿Qué te parecía a él? ¿Ya lo sentía como atleta? Bueno, Coco era como otros chicos que por ahí vos ves que ahora están saliendo, que empezaban con atletismo y no, sí, con las mismas energías, alegrías, ambiciones de poder hacer y no, la verdad que era un chico que uno lo veía con futuro, que siempre decimos, ¿no? Los chicos no tienen techo, creo que los techos nos ponemos nosotros mismos y bueno, y él pudo lograr y vencer cada una de sus batallas y está hoy donde está y sigue para más, porque esto no termina acá, ahora hay que continuar, hay que continuar y seguir. Estamos muy orgullosos, ¿no? De contento con el profesor, con Rodrigo y bueno, Joaquín también, la verdad, siendo los dos chicos de acá, de Esquel y bueno, y conociendo un poco más a Coco, nosotros que entrenamos desde que arrancó Coco, estamos acá, así que contento, orgulloso y siempre deseándole lo mejor a todos los que estén allá, que participen, tanto a la chica también que corre el viernes, así que vamos a hacer fuerza desde acá, ¿no? Es una emoción muy grande que es tener dos representantes de acá, de la zona, de Esquel y de Gualgaina, en los Juegos Olímpicos, no es nada, menos importante, es lo máximo que un atleta aspira, así que orgulloso de ello también. Bueno, trabajando con Aucache, lo que dejó Rodrigo, porque se fue unos días de vacaciones. Sí, se fue de vacaciones, anda ya veraneando y nosotros no, estamos pasando frío. Bueno, contanos, bueno, se está viviendo esto previo, ¿no? Joaquín Arbe, Coco Muñoz, en Tokio. ¿Cómo lo viven? ¿Lo ha llegado tuyo hoy? Mirá, estamos, te digo, demasiado ansiosos, ya esperando la carrera, así que la verdad que estamos contando los días, porque yo creo que si ellos están ansiosos, nosotros ya estamos viendo qué puesto pueden agarrar. No, pero sí, estamos esperando, ansiosos la carrera para que llegue ese día. Bueno, además vemos que le tiene tiempo para hacer algo solidario, que es muy importante para los hospitales. Sí, la verdad que sí, cuando Rodrigo me mandó lo que habían hecho, me pareció una idea muy buena, como siempre, viste, está bueno ayudar, colaborar, y la idea esa de ayudar a la neonatología es perfecta. ¿Qué nombre, apellido? Candelaria Milani. Yo también soy Milani. ¿Estás participando mucho en Atleti? Sí, me encanta. ¿Seguís los caminos de tu papá? Sí, él me dice que corra mucho. ¿Cómo han sido los entrenamientos estos días? Estuvieron buenos, a veces nos cansamos mucho, pero están buenos. Bueno, ¿qué pensás de Coco y Joaquín Arby que nos van a representar en los Juegos Solíticos? Yo pienso que son re capos, son, los admiro mucho los dos, son como una influencia para mí. Más Coco es que yo entreno con él y son como unas personas muy especiales para mí. A las 7 de la tarde todos prendidos a la televisión. Sí. ¿Nombre, apellido? Nara S.T. Fort Laurente. Otra atleta de gran futuro, me dijeron. Sí. ¿Cómo van los entrenamientos? Bien, con frío. Con frío. Sí. Bueno, pero no parás de entrenar. No. ¿Los profesores bien, los ayudantes de los profesores de Rodrigo que no está bien? Sí. ¿Mucho trabajo te dan? Un mazo. ¿Qué opinás de Coco y Joaquín Arby en los Juegos Olímpicos? Que son re bonos, espero que les vaya bien. Ariana Peláez. No. ¿Qué tienes que ver con Rodrigo? Mi tío. ¿Es bueno, como dicen? Sí. Contame, ¿conoces a Coco? Creo que lo conocés, a Joaquín, todos esos atletas que nos van a representar a ustedes. Sí. ¿Qué opinás de ellos? Que les vaya bien y que son muy buenos atletas. El autor Peláez. ¿Otro Peláez? Estamos rodeados de Peláez. Bueno, orgulloso de Rodrigo y de Joaquín y Coco. Ajá. ¿Qué le dirías si tenés la posibilidad de comunicarte con ellos? Y que mucha suerte. Bueno, Lucas, ¿contento entrenando a pesar del frío, calor, sol? Sí, contento. ¿Qué le diría a Coco y a Joaquín si te podría comunicar que nos van a representar? No solamente a ustedes, sino a todo el país. Y que mucha suerte y que le vaya bien. Bueno, ¿lo has visto entrenar? ¿Querés ser como ellos? Sí. ¿Vas a llegar? Sí. Son las más velosas, me dijeron. Sí, no sé. Supongo. ¿En qué distancia estás corriendo? 100 metros y 200 metros. ¿Has visto los Juegos Olímpicos? Sí, no. ¿Pensás que algún día podés llegar a estar? Yo creo que sí. 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 Si me esfuerzo mucho, sí. Los compañeros, todos te ayudan. ¿Y los profes bien? Sí, súper bien. ¡Arre! Esperando la hora. Bueno, a mí me va a tocar viajar el viernes, pero planificamos todo para llegar allá a Roca y verlo, ¿no? Es una experiencia inolvidable para él. Yo creo que el apoyo de Esquel, no solamente de Esquel, sino de toda la provincia y de la Argentina. Sí, sí. Como decís vos, de todo Esquel, de toda la provincia, de toda la Argentina. Bueno, él ha viajado a muchos sudamericanos. O sea, lo conocen en todos los países también. Así que, de seguro, tiene el apoyo de todos lados. ¿Todo el sacrificio que ha hecho en esta pandemia? Sí, sí, sí. La verdad que el año pasado estuvimos como dos meses, tres meses que no pudimos salir a ningún lado. Pero, bueno, él pudo conseguirse la cinta esa y, bueno, de paso me pasaba un poco ahí para entrenar yo también. Bueno, ¿qué le diría a los chicos que están allá que nos van a representar? ¿Podés comunicarle con él? No, a desearle mucha suerte, ¿no? El mayor de los éxitos, tanto a él como a Coco, que la verdad también es un amigo. Así que, no, a desearle lo mejor, de corazón. Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo. Buen gusto, buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones. Alvear 1179 y Rivadavia 241. Todo pollo. Polirubro Marmau, te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención, cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Polirubro Marmau.